Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la moda de Pacheco. Ahora que habrá cada qué, ¿cómo es esto? Sí, pues este es un juego que nos acaban de pasar nuestros amigos de Ediciones Más Que Oca, a lo cual damos las gracias, y es una especie, parece ser, que se juega. Bueno, aún no lo conoceréis de la versión inglesa, y nada, ya está aquí, editado en España, esta semana precisamente sale, es un juego para más de 7 años. De 2 a 5 jugadores y de 30 minutos de duración. Y si habéis visto un poco la temática del Hanabi, pues este juego tiene una especie de... Bueno, esa temática es similar. Si bien, pues aquí, en vez de llevarnos bien, como en el Hanabi, en el cual era cooperativo, y todos, pues, había que conseguir que todo fuera un éxito, ¡ahora es lo que os gusta! ¡Ahora hay que ir contra el otro! Yo voy a ver el juego mientras este juego, que es un plástico y que el aguante. Bueno, aquí tenemos las instrucciones, ¿tú ya las has hecho un ojo? Sí, viene en varios idiomas, y bueno, esta es la demo, pero os estoy diciendo que no lo hemos hecho el unboxing en sí, pero como veis, está todo sin abrir. Sí, está todo... Está todo troquelado, y embolsado, y envasamado. Vale, esto está en... ¿en qué tiempo está esto? En algún. Vale, este no lo entiendo. Este es español, pero tampoco lo entiendo. Vale, pues aquí están las instrucciones. Portugués, tiene que pintarse portugués. Es un libro no muy extenso, apenas son seis hojas por ambas caras. Eh, pues igual me lo preparo. ¿Igual te lo prepara? Pues mira, no estaría mal, oye, que luego al final siempre ocurra el mismo. Vale, que bella cámara también ya se ha animado a hacer... ¡Shh! Calla, no digas nada, no digas nada. Vale, eso es lo que son las instrucciones. Este es el tablero, que como veis es un tablero bastante chiquitito, un tablero de juego pequeñín. Lo cual está muy bien. Así ocupan menos mesa, porque a mí eso es un juego que al final ocupas toda la mesa, y me da una pereza. Y aquí vienen lo que serían, yo voy a hacer estas pequeñas lápidas, no sé si os podréis ver bien, que aquí es donde van precisamente estos cantoncitos. ¿Seguro que no es para poner mi foto? A ver, yo pondría aquí mi foto. De hecho, podemos hacer lo que se pone en estas fotos. Estaría bien. Sí, porque mira, aquí sale un búho, ¿no? Pues en medio del búho, pues sabes tú, mira. La magia del búho y la magia del fuego. Bueno, aquí se supone que estos son hechizos. Esto ya veremos cómo se juega, pero también se juega, pues como vimos en el Hanabi, el jugador tiene siempre este icono, lo ven en el resto y no lo ve cada uno. Ah, o sea, en tu... Sí, y así es lanzar una especie de hechizos hasta derrotar a los contrarios, y tú nos ves los hechizos que tienes. Es una manera curiosa de verlo. ¿Qué más hay, Piru? Pues a ver, aquí tenemos unas tarjetas, que por este lado tienen el logotipo del juego, y por aquí son las diferentes combinaciones de hechizos, quizás. Estas son todas iguales, una para cada uno de los cinco jugadores, que decíamos que podían jugar este juego. Y aquí tenemos... Me da pena romper los precintos, pero... Y aquí tenemos... Pues igual, ¿vale? Me supongo, me presupongo que unos están en español y otros en portugués. La cao, ha dado, o resto. Sí, portugués. Sí, esto, insisto en que es una demo que nos han pasado, seguramente en la versión original, o sea, en la versión que se comercialice, no saldrá... O sea, las tarjetas en el idioma, tampoco me imagino. Pero bueno, aprender portugués... Aprender idiomas no está mal. Y aquí, mira, hay mis fichitas de magos. Aquí las podéis ver también, las fichitas de los magos. Unas fichas que se da para poner aquí en el tablero. Sí, marcadores para, supongo, para puntuar o para mover por el... Cada uno elegirá su color de mago. Y un dado en seis caldas, con valores del uno al tres. Tira, que seguro que sea que son uno. No es una X, por lo menos. Así que nada, muy pronto en el canal veremos cómo se juega. Esto es lo que tiene el... Abra cada qué. Y eso, que muy pronto estaremos de vueltas. Y gracias por ver el vídeo de estos dos. Gracias a ti. No, no, gracias a ti. No, a ti, a ti. No, no, gracias a ti. Gracias por ver el video.